Contundencia, contundencia, nos faltó en el primer tiempo mostrar todo lo bueno que desarrolló el equipo en la transición, en el encontrar a Tripier Alto, encontrar a Lodi bien acomodado, en tener superioridad en la mitad de la cancha para circular y obviamente acercarse al lugar más importante del campo y en el lugar más importante del campo nos quedó esa situación que no la pudimos traducir en juego y consecuentemente en goles. En el segundo tiempo ellos obviamente marcaron dos golazos, el primero increíble, el segundo una contra fantástica y lo que más me gustó es que nunca perdimos la cara. Jugamos contra un rival muy fuerte, una experiencia muy grande en sus futbolistas, una media de 29 años y pico, nosotros de 24 y pico, nos falta obviamente generar más experiencia en algunos futbolistas para este tipo de partidos y esto nos hace muy bien para todo lo que va a venir. Sí, posiblemente tenemos cosas para mejorar, está claro que hemos recibido dos goles con el Eibar, dos goles con el Real, dos goles hoy, está claro que es un equipo que más allá de la buena pretemporada que habíamos hecho, el buen inicio de Liga y este partido de Champions que fue importante por el momento de nuestro equipo, necesitamos tiempo. A Herrera lo vemos bien, lo vemos creciendo, lo vemos mejorando en todos los entrenamientos, no perdiendo el ritmo más allá de no tocarle jugar y el fútbol como en la vida termina pagando lo que uno trabaja.